Tras la alerta por el primer caso de viruela del mono registrado en Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta, 15 personas que coexistieron con el turista portador de la enfermedad han acudido a valoración médica. 11 de ellas lo hicieron en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y ya fueron reportados por la Secretaría de Salud, pero hay cuatro más que acudieron a otros centros de salud del puerto, según información de trabajadores de esos núcleos médicos. Sin embargo, la propia Secretaría de Salud explicó que al momento de la evaluación ninguno de ellos cumplía con los síntomas propios de la viruela del mono. Tenían fiebre, malestar general y coincidieron en que habían asistido durante los días que la persona positiva a la viruela del mono estuvo en el Mantamar Beach Club del 27 de mayo al 4 de junio. La dependencia estatal llama a todos quienes estuvieron en ese sitio a encender alertas, comunicarlo a sus familiares o cualquier persona con la que han convivido, para que estos también tomen las debidas precauciones. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.